Frontera, damas y caballeros, este es el jueves, es jueves, viernes chiquito, bienvenidos amigos, ¿cómo amanecieron, hermosas todas? Muy bien, compañero, oye, antes de cualquier cosa, obviamente darle la bienvenida, como tú bien dices, compañero, feliz cumpleaños. Gracias, amiga. Feliz cumpleaños, el concurso, Sergio Flores, y hoy, 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 qué malavilla, visita en el estudio, desde luego, Marisol Navarro, muera directamente desde Ucraniavit. 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 Ok, muchísimas gracias chicos, muy contenta de estar aquí como cada jueves, el día de hoy, les tengo en las cinco cosas que no sabías, él es hombre, estuvo en la casa de los famosos, precisamente en el Team Infierno, era no querido, y al último terminó siendo muy querido, y ya se quiso quitar la vida, ¿quieren saber quién es? Bueno, más adelante, les diremos de quién se trata. Yo sé quién es, yo sé quién es. Gracias a todos, y querían que hoy también lo ponen, ese ritmo, amiga, que árbol, mi cloud. Gracias, compañero, mira, ritmo que le compré a mi amiga Vania Costa, muy buenos días, este juego es tan precioso, oigan, yo les recomiendo que no se despeguen de buenos días, Juárez, porque más adelantito viene uno de los conceptivos de la casa, que es el doctor Fernando González, con un tema de ginecología para todas las mujeres.